Estas son las costumbres de nuestra tierra brava Vamos con los cinco modalidades Échale ganas Majeño La Busta Como el negro Caracopa Caraguatana Un pueblo Lleno de cultura Tradición Eso es, tibica Arriba Santo Tomás Y todo el gusto Y está cantando Yomanita Enrique Contorcito y taro que hitay Guayatita yato frijito Hamas manchangu que cho Hay hita ña chaya lo que jimba Sajuma ña chaya lo que jimba Hamas manchangu que cho Les sus a saiyan Guayatita yato frijito Guayatita yato frijito Guayatita yato frijito Rumichic chaya lo que jimba Yau arro no curere lo que jimba Hamas manchangu que cho Guayi caña hatare lo que jimba Hay hita ña chaya lo que jimba Hamas manchangichu, lisutazayangin Huwaihiliya kia, waihiliya, waihiliya Como baila, enoy angina Roquebunda Saludo Mesa Cervocina Raúl Enriquez Eugenio Chuta Miguizango Mi esposa Dania Araujo Bailando Gozando Nuestra guainilla Canta Miguizango 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 Hamas manchangichu, lisutazayangin Huwaihiliya kia, waihiliya, waihiliya Miguizango 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 Miguizango